Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto estudiando con firme voluntad y comprometiéndose a ser ciudadanos y libres y justos aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro pueblo ¡Sí, Reino! Hace 72 horas en Villa de Lina, hoy acá en Bécar, San Isidro, en el Polideportivo del Marina a quienes les agradecemos, hoy son 50 y pico de colegio, muy lindo, frío, tocan la época, sol es un momento lindo, emotivo, es único, es irrepetible, todos nos acordamos de nuestro cuarto grado es muy lindo para los papás, me tocó vivirlo como papá hace no mucho, así que la verdad es que lo vi a los pibes muy estimulados casi no llegaba a terminar de hacerle la pregunta que ya decía en el sí juro Nosotros somos parientes de Belgrano, muy, muy emocionante para nosotros y además Belgrano es un orgullo realmente es uno de los personajes más honestos y es un orgullo para nosotros Muy lindo día porque prometen la bandera y le dan lealtad y mucho amor La verdad que es muy emocionante, varios recuerdos de cuando yo era chico, juré en cuarto grado estuvo bueno el acto, vino la banda, las palabras del intendente también fueron muy cercanas y pegaron y lo que queremos, creo que como todos los padres es que estos chicos que sean el futuro y saquen este país cada vez más adelante y más arriba y levantemos cada vez más y mejor la cabeza Hermoso, la verdad que estoy muy muy contento, me emociona cada vez que tengo la oportunidad de tomar el juramento a los chicos junto con las inspectoras de educación